Saludos, les habla Liz M. Pagan Santana y hoy les voy a hablar cómo ustedes pueden participar de una reunión virtual a través de la actividad BigBlueButton. Lo primero que ustedes como estudiantes deben hacer es conectarse a la plataforma Moodle a través de online.upr.edu, se autentican con su correo electrónico institucional y localizan el curso al cual quieren participar. En pantalla ustedes pueden observar un curso donde ya tiene activado el botón de BigBlueButton. Ustedes van a seleccionar el enlace y tan pronto lo marcan se va a activar una pantalla para ustedes conectarse a la reunión virtual. Automáticamente les aparece un mensaje y la opción unirse a la sesión. Seleccionan esa alternativa y luego ustedes van a ver que se va a activar una pantalla donde ustedes tienen que escoger cómo ustedes se quieren unir al audio. En este caso voy a activar la opción de micrófono. Ustedes rápidamente van a tener la opción de hacer una prueba. Marcan que sí, escuchan el mensaje que aparece automáticamente en la plataforma y luego van a ver esta pantalla donde ustedes a mano izquierda van a ver todos los participantes conectados. Van a ver la opción de chat, ver la opción de notas y la cantidad de personas conectadas a la plataforma. Luego entonces, a mano derecha van a observar que les explica todas las alternativas que les provee este servicio de videoconferencia. Ustedes como estudiantes van a ver la información que el profesor les va a compartir en esta alternativa bajo este encasillado. De igual manera, cuando llegue el momento de ustedes presentar en el caso que aplique, ustedes pueden compartir pantalla. Pueden activar el micrófono, desactivarlo, en este caso es para que ustedes puedan activar su video y en esta alternativa es que comparten la pantalla. Bajo estas opciones, ustedes pueden activar diferentes herramientas como levantar la mano, escribir, utilizar cada una de estas alternativas o compartir texto. Ustedes pueden ir hacia atrás, borrar la información que han escrito y también activar la función de whiteboard. Tan pronto el curso va a culminar, ustedes rápidamente seleccionan este botón para abandonar la videoconferencia. Espero que esta información les sea de utilidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.